... Miércoles 2 de abril, muy buenas noches, bienvenidos a la nueva cita con la información comarcal... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz, ese espacio que abrimos a diario... ...para acercarnos a estos municipios, los municipios de la comarca de la Sierra, nuestros municipios... ...y conocer todo lo que sucede en ese entorno, sin más preámbulos vamos a comenzar... ...el repaso informativo de la jornada de hoy, en la que Villa Martín ha sido prácticamente el centro... ...de las principales informaciones, en concreto comenzamos hablando de la visita de la presidenta de la Diputación... ...que ha hecho una parada en el ayuntamiento para firmar allí dos convenios importantes... ...que permitirán contar con infraestructuras nuevas al municipio, al mismo tiempo que se mejoran algunas existentes... ...hablamos de mejorar zonas deportivas, por ejemplo, en la zona del campo de tierra... ...instalar el césped artificial y actuaciones de mejora de eficiencia energética... ...de diferentes edificios municipales, de la que la más destacada es la que se llevará a cabo... ...en la piscina cubierta climatizada, donde en caso de que la tecnología que se va a aprobar funcione... ...tecnología geotérmica, se permitirá el ahorro de un 70 a un 80% del coste energético... ...una auténtica barbaridad, que además haría que fuera muy rentable este servicio. ...el alcalde de la localidad, Juan Luis Morales, explica el compromiso de la Diputación... ...y la inversión que hoy se daba a conocer. ...hoy estamos de enhorabuena porque estamos, en primer lugar, porque nos visita la Presidenta de Diputación... ...que nos visita aquí en Villamartín, no solamente para la formalización de dos convenios importantes... ...sino además también para contribuir y ayudar al desarrollo de todos los temas gastronómicos... ...en la Sierra de Cádiz, con que ahora vamos a pasar por Masterchef Sierra de Cádiz... ...con lo cual es muy de agradecer su visita y el trabajo que pone para la localidad de Villamartín... ...y para toda la comarca de la Sierra de Cádiz, y concretamente aquí en el Ayuntamiento... ...hemos formalizado dos convenios, de los que venimos trabajando ya bastante tiempo en ello. Uno corresponde con una demanda muy importante que existe en el pueblo de Villamartín... ...que es el famoso campo de albero que tenemos en el Polideportivo Municipal... ...y gracias a este convenio vamos a dar el primer paso, un primer paso que lo va a llevar casi hasta su final... ...para la ejecución y poder cambiar ese campo de albero con un campo de césped... ...de tal forma que aumentamos muchos metros cuadrados de césped artificial... ...para que los nueve equipos, tenemos nueve equipos aquí de fútbol base de la Unión Deportiva de Villamartín... ...y las escuelas deportivas tengan todo el espacio que necesitan para poder desarrollar correctamente la actividad deportiva. Es muy añorado esta obra, tiene un coste de 250.000 euros... ...con esto no se va a conseguir terminar, pero sí lo vamos a dejar casi para la última fase... ...y en un próximo convenio que seguro que podremos también formalizar y resolver. Y el segundo, no menos importante, que es un convenio de eficiencia energética... ...en el que se aportan la cofinanciación por parte de la Diputación... ...a unos proyectos muy importantes que se van a realizar en la localidad. Entre ellos tenemos la climatización del consistorio, la climatización de la residencia de ancianos... ...y tenemos la cofinanciación del pabellón polideportivo municipal para su climatización... ...y cómo no, el producto estrella de esto que es la piscina municipal. Un proyecto nuevo de geotermia, una innovación nueva para las alternativas energéticas... ...que si conseguimos implantarla, y con este convenio es para hacer así... ...ahorraremos en torno al 70 o el 80% de los actuales costes energéticos. Es decir, con este convenio se le da un empujón muy importante al sostenimiento de esta piscina cubierta... ...que disfrutan no solamente los vecinos de Villamartín, sino de Villamartín, de Bonno... ...de Arco, de Puerto Serrano, de Prado del Rey, de todo el entorno... ...porque es una instalación que tiene un ámbito comarcal y así queremos que siga siendo evidentemente. Yo sin más agradecer mucho y cómo no por parte del pueblo Villamartín a la presidenta... ...el trabajo que conseguimos llevar para adelante para sacar estas cosas que es lo importante... ...cosas que van a servir a los vecinos, cosas que van a disfrutar los vecinos... ...y yo insistir en ese agradecimiento. Y la presidenta Irene García hablaba de la satisfacción por parte de la Diputación Provincial... ...por poder participar en proyectos de este tipo importantes para los municipios más pequeños de la provincia. Se ha referido en primer lugar a las mejoras deportivas que van a beneficiar a los vecinos de la localidad. La satisfacción es nuestra, la del Gobierno de la Diputación Provincial... ...donde hoy nuevamente se evidencia que somos una institución no solo cercana... ...sino que además hemos sido capaces durante todo este tiempo de articular una acción... ...desde el Gobierno de la Diputación muy encaminada principalmente al apoyo a todos los ayuntamientos... ...en materia del trabajo para culminar y sobre todo cumplir con los servicios públicos básicos de los ciudadanos... ...sino al mismo tiempo además de permitir que haya instalaciones adecuadas... ...sin que haya una merma y diferencia entre municipio mayor o menor en las mejores condiciones. La inversión que acabamos de firmar y que por tanto se fragua en dos iniciativas importantes... ...en dos materias fundamentales, estamos hablando de en torno a 375.000 euros... ...que por tanto no es una cuantía menor, que sumada a muchas otras actuaciones lo que sí nos satisface... ...es que permite hablar de actuaciones que van a permitir mejoras en distintos tipos de instalaciones. Lo explicaba muy bien el alcalde, en primer lugar el permitir que el deporte, especialmente además el deporte de base... ...a través de ese campo de fútbol que va a consolidar además que especialmente los más jóvenes del municipio... ...pero no tanto porque en este tipo de instalaciones juegan pues prácticamente todo el municipio... ...que las condiciones eran mejorables y que en ese sentido invertir en torno a 250.000 euros para poder culminar... ...espero cuanto antes una instalación adecuada para lo que merece el propio municipio... ...es garantizar algo que también para la Diputación Provincial es básico... ...que es el fomento del deporte y por tanto la actuación deportiva en todos y cada uno de los municipios. Cuando llegamos además al Gobierno, yo quiero recordarlo alcalde, la voluntad anterior era no... ...estibar y sobre todo no permitir que el deporte fuera una competencia de la propia Diputación... ...de hecho hubo una manifestación clara por parte del anterior Gobierno, no solo verbal... ...sino acompañada por los hechos para no invertir en las instalaciones deportivas... ...y nosotros durante estos últimos años hemos pretendido no solo con distintos tipos de actuaciones... ...mejorar todas las instalaciones deportivas, sino que además de la misma manera... ...permitiera que a los ayuntamientos que con escasos recursos y grandes esfuerzos... ...mantienen muchas de estas instalaciones, pues pudieran estar en las mejores condiciones". Y por otra parte habla de la eficiencia energética y también de los recursos propios del ayuntamiento... ...en las mejoras que también se plantean en esta cuestión, además de que el ahorro energético... ...por supuesto son mejoras para el medio ambiente, así se refiere la Presidenta... ...también esas otras actuaciones como la de la piscina cubierta climatizada. Y por otro lado firmamos un acuerdo que para nosotros supone también una experiencia piloto... ...que va a permitir incluso abrir un nuevo abanico de posibilidades... ...para muchas otras actuaciones dentro de la provincia. Nos marcamos también en acuerdo para poder captar el mayor número de fondos europeos... ...y que la provincia gaditana no quedara fuera de los fondos que se desarrollaran a través de Europa... ...a través de una estrategia que permitiera garantizar no solo la sostenibilidad... ...de todos y cada uno de los edificios, mejorar la eficiencia energética... ...que al mismo tiempo lleva parejo también una eficiencia y un menor coste... ...para este tipo de instalaciones en todos los pueblos. Creo que hay que felicitar precisamente a este ayuntamiento porque incorpora... ...en ese otro convenio que firmamos y que va a permitir que la Diputación también actúe... ...y con una inversión de en torno a 125.000 euros garantice... ...que este tipo de actuaciones se puedan desarrollar. ...no solo que se puedan actuar en determinados edificios municipales... ...en el ayuntamiento, en la residencia de ancianos Santa Isabel y en el propio pabellón... ...sino que tiene un proyecto, como digo, pionero en la piscina para que a través de la geotermia... ...que podamos hablar de unos niveles de eficiencia mucho mayor... ...y que si se cumplen aquellos ratios que nos han trasladado... ...pues va a suponer que podamos extrapolar por tanto este proyecto... ...a la explotación de muchas otras piscinas municipales... ...para que como digo, por un lado hay un compromiso político serio... ...para la protección medioambiental, pero al mismo tiempo también... ...para la eficiencia desde el punto de vista económico... ...y que ese servicio público que se presta a los ciudadanos... ...sea cada vez de un menor coste". La presidenta también ha resaltado que esto permite la creación de empleo... ...durante el desarrollo de la obra y posteriormente para atender estos servicios públicos... ...y además ha dicho que actuaciones de este tipo permiten afianzar... ...todavía más la población al territorio al mismo tiempo... ...que se consigue que no haya diferencias entre los municipios mayores y menores. Por otra parte, dejamos esta cuestión de un lado... ...el dato positivo en la comarca de la Sierra de Cádiz hoy... ...es la bajada del paro en este mes de marzo que acabamos de dejar... ...en concreto 201 desempleados menos que en el mes anterior en nuestra comarca... ...un 1,49% menos, por tanto una bajada que es ligeramente superior... ...a la de la media de la provincia donde también ha descendido el paro. Y en la comarca de la Sierra los datos del último mes en cuanto al desempleo... ...arrojan datos precisamente positivos... ...13.422 vecinos de la comarca de la Sierra formaban parte de las listas... ...del desempleo frente a los 13.623 del mes anterior... ...es decir, una bajada de 201 desempleados y un 1,49% menos de parados. Estos datos son ligeramente superiores a los de la provincia... ...donde se ha pasado de 154.276 parados a 152.600... ...es decir, 1.676 parados menos y una bajada de un 1,09%. En términos absolutos destaca la bajada en Arcos de la Frontera... ...donde el municipio se queda con 4.727 parados... ...frente a los 4.798 del mes anterior. En Olvera han pasado de 566 a 530 desempleados... ...y en Bornos de 738 a 708. También ha bajado el desempleo en la localidad de Villamartín... ...que ahora tiene 1.616 parados frente a los 1.643 del mes anterior... ...y en Alcalá del Valle que cuenta con 287 desempleados... ...frente a los 310. También es significativa la bajada del paro en El Castor... ...que tiene 150 parados frente a los 164 del mes anterior. En el resto de municipios la bajada es más leve... ...aunque en uno como por ejemplo Torreláquime se nota mucho... ...por ser una población pequeña y ha pasado de 73 a 66... ...una bajada de casi un 10% del desempleo. Espera tiene 6 parados menos, ya cuenta con 338... ...y El Bosque tiene 228 frente a los 232 del mes pasado. 224 tiene Grazalema que tenía también 232 en marzo... ...y en Villaluenga del Rosario han pasado de 31 a 27... ...también en Zahara de la Sierra ha disminuido el desempleo... ...pasando de 133 a 124 desempleados... ...y en Algar que han pasado de 154 a 152. Hay un municipio como Benaocaz que se ha quedado con el mismo número... ...de desempleados en el mes anterior... ...que en este y pasa de 77 por tanto quedándose igual a 77. Ha subido el desempleo aunque levemente hay que decirlo... ...en municipios como Algodonales que tiene 492 parados... ...cuatro más que en el mes anterior... ...Prado del Rey 818 parados frente a los 803 del mes anterior... ...Puerto Serrano con 457 frente a los 447... ...y Setenil de las bodegas que ha pasado de 194 a 199... ...también sube levemente el paro un 0,27% en la localidad de Ubrique... ...que cuenta con 2.202 parados frente a los 2.196 del mes anterior". Y positivamente valora los datos de la bajada del paro... ...el alcalde de Arcos Isidoro Gambí. Contento porque el paro está bajando en la ciudad... ...contento porque hay más gente trabajando... ...pero siendo realistas vamos a decir lo que tenemos que decir... ...que estos siguen siendo empleos precarios... ...y evidentemente aunque se está esforzando el Gobierno central... ...ahora mismo por dotar a estos empleos de unos salarios mínimos... ...dignos con la subida del salario mínimo interprofesional... ...que está en 900 euros como todos sabemos... ...pues evidentemente debemos insistir en que hay que llevar a cabo... ...y nuevas políticas encaminadas a mejorar la permanencia... ...de estos empleos que se están creando... ...y que evidentemente se estén pagando... ...en unas mejores condiciones económicas. Y un año más se vuelve a celebrar en este caso la segunda edición... ...del concurso Chef Sierra de Cádiz... ...ya saben muy ligado a esta casa, muy ligado... ...a Canal Sierra de Cádiz porque desde el primer año... ...hemos sido el único medio de comunicación presente... ...en todas las fases del concurso... ...teniendo una especial atención con esta cita gastronómica... ...y este año exactamente de la misma forma... ...hemos estado en las tres fases diferentes... ...hoy en la final, ya tenemos ganadores... ...tanto en cuestiones de innovación como en cocina tradicional... ...y los encargados de entregar los premios han sido esos organizadores... ...la presidenta de la Diputación que ha estado también presente... ...además de numerosos alcaldes de la comarca... ...Antonio Orozco como principal organizador... ...y como el inventor por llamarlo de alguna forma de todo esto... ...pues valoraba así el desarrollo de este concurso... ...justo antes de que se conocieran quienes son los ganadores. Estamos en Che, Sierra de Cádiz, 2019, segunda edición... ...todo está fluyendo como lo estáis viendo... ...una tranquilidad, una paz... ...después de tanto arte en esa mesa, ¿no?... ...tanto producto, tanta buena compañía, ¿no?... ...que es espectacular, ¿no?... ...hemos congregado ahí a 20 personas de la provincia... ...incluso a otra persona de Sevilla... ...jurado crítico, jurado profesional... ...y bueno, yo estoy súper orgulloso de verdad... ...de pertenecer a las provincias... ...pertenecer a la sierra... ...porque me lleno, me lleno simplemente por... ...como decía, ¿no?... ...por pasear y por, bueno, por degustar ya, ni os digo, ¿no?... ...gracias, gracias de verdad a los que habéis creído en esto... ...desde el principio... ...somos muy chiquitos todavía, esto es un alevín... ...esto tiene que crecer a una marcha tremenda... ...y espero que sí, que así sea... ...porque Diputación desde el primer momento... ...apostó con el proyecto, un proyecto que surgió... ...en la mesa de casa... ...y con los compañeros, con los compañeros cocineros... ...que visitarlos y... ...llegaban los fines de semana, ellos estaban en sus cocinas... ...y todos los años y tal, ¿no?... ...ellos tienen nombre, ellos tienen profesionalidad... ...ellos tienen Sierra de Cádiz... ...fiaros que nos están buscando productos desde donde no los... ...hoy hemos encontrado una trufa, que yo no la conocía... ...y llevo 25 años dedicándome a la cocina... ...y soy de la Sierra de Cádiz... ...gracias a la comunidad de municipios... ...porque evidentemente, digo también... ...tenemos que apostar por la Sierra... ...vale, gracias a las otras marcas que tenemos aquí... ...como Hacienda Rosaleo, como Barbadillo... ...gracias a todos los que hacéis posible... ...que esto haya salido". Irene García, la presidenta de la Diputación... ...también ha dado la enhorabuena a la organización... ...y ha dicho que este concurso hay que llevarlo... ...mucho más allá, no quedarse solo en la comarca... ...de la Sierra de Cádiz, ya que es una gran idea... ...sobre todo la de vincular el tema gastronómico... ...con el turístico, algo que asegura que se viene haciendo... ...desde la Diputación Provincial. Estamos realmente muy agradecidos... ...de que haya personas tan comprometidas... ...con nuestra tierra, con nuestra gastronomía... ...con la gente de la Sierra de Cádiz, como Antonio... ...y aunque es verdad que en un momento fue un poco Quijote... ...cuando planteó esta iniciativa, yo sí quiero destacar... ...que para nosotros ha sido una oportunidad... ...pero también al mismo tiempo ha sido una estrategia compartida... ...la Diputación Provincial, desde el comienzo de este mandato... ...tuvo siempre muy claro que había que ser capaces... ...de ligar varios conceptos y sobre todo... ...no frenar en ningún momento ni el desarrollo... ...ni las oportunidades para la provincia gaditana... ...y que de la mano de la gastronomía... ...cumplíamos probablemente varios de estos objetivos... ...en primer lugar, la puesta en valor... ...de nuestros productos tradicionales... ...que algunos son únicos... ...que sólo se encuentran en la provincia... ...y especialmente además en la Sierra Gaditana... ...en segundo lugar, la posibilidad de ligarlo... ...para hacer atractiva la provincia gaditana... ...y por tanto que el sector gastronómico... ...lo que supone la gastronomía para la provincia... ...se ligue a un sector estratégico fundamental... ...como es el turismo... ...y hoy por hoy podemos decir... ...que muchísimas de las personas... ...en virtud de las encuestas turísticas que tenemos... ...visitan precisamente la provincia gaditana... ...llamándole la atención... ...lo que supone nuestra gastronomía... ...y en tercer lugar, porque además entendíamos... ...que también es una oportunidad... ...de generar empleo, de calidad... ...innovando, incorporando por tanto la formación... ...por eso esto supone, es verdad... ...un encuentro magnífico, de escaparate fundamental... ...pero que sobre todo quiere reconocer a su gente... ...a la gente que está también haciéndose hueco... ...en los fogones gaditanos... ...y que tienen aquí una oportunidad... ...y yo quiero continuar siguiendo... ...porque no sólo es el hecho de este encuentro... ...sino que además muchas de las cosas que estamos haciendo... ...las hacemos ligadas para que de verdad... ...os funcione y la podáis utilizar... ...hace unos días presentábamos el plan estratégico... ...provincial en el puerto de Santa María... ...que era la primera vez, va a ser la primera vez... ...que vamos a tener un documento que se convierte... ...en un documento cabecera de guía... ...para que nos indiquen hacia dónde tenemos que seguir creciendo... ...en el ámbito turístico de manera sostenible... ...pero lo importante es dónde lo hacíamos... ...y lo hacíamos en un sitio que está abierto... ...fundamentalmente a todo el sector gastronómico de la provincia... ...por eso Antonio, yo hoy pongo a disposición de todos vosotros... ...ese campus de excelencia desde el punto de vista turística... ...y de la formación en materia gastronómica... ...la pongo al servicio de todos los cocineros... ...de todo el sector de la hostelería... ...para que allí también tengáis un espacio... ...para seguir aprendiendo, para seguir formando... ...para seguir innovando... ...y que de nuevo nos permita dar buenas noticias... ...como vamos a hacer en el día de hoy... ...yo de antemano felicito a los ganadores... ...porque creo que todos son ganadores... ...creo que todos han tenido la oportunidad... ...primero de hacer lo que más les gusta... ...hacerlo además con calidad y con formación... ...y con unos productos únicos... ...que son los de la Sierra Gaditana... ...por tanto deseo que podamos incluso... ...abrir este concurso a más zonas de la provincia... ...vamos a ser más ambiciosos... ...creo que hay que incorporar mucho más otros elementos... ...y termino, lo de Sanlúcar... ...no es porque la presidenta salía a Sanlúcar... ...sino porque hay una empresa sanluqueña... ...que sí ha confiado firmemente... ...por este concurso... ...y el que yo pues me alegra... ...porque tenemos que ir todos de la mano... ...la iniciativa pública y la iniciativa privada... ...y creo que en esta ocasión Barbadillo y muchos otros... ...se han sumado a que esto sea posible. Y el presidente de la Mancomunidad Juan Nieto... ...ha dicho que hay que fomentar todavía más... ...aunque los datos sean buenos, los de participación... ...hay que fomentarla todavía un poco más... ...y en eso cree que se deben de involucrar... ...los propios ayuntamientos... ...meses antes animando... ...a los muchos y muy buenos... ...cocineros y cocineras que hay en la comarca... ...de la Sierra de Cádiz". Lo que decía el fundador, el inventor Antonio Orozco... ...que esto es un alivín comparado con lo que se pretende... ...con lo que él pretende... ...que es que tiene que haber más participación... ...no es que sea poca la que ha habido... ...que es muy significativa para la segunda edición... ...el segundo año... ...sino que tenemos que conseguir... ...que por lo menos el 50% de los cocineros de la Sierra... ...salgan de sus cocinas y se sienten invitados... ...a participar en esta actividad... ...lúdico, recreativa, competitiva... ...para que ponga un poco... ...entre ellos mismos... ...si van para poner... ...tu buen saber hacer... ...al fin y al cabo eso va a beneficiar... ...a la oferta gastronómica de la Sierra... ...por tanto yo creo que ahí podemos hacer... ...algo más todavía desde la mancomunidad... ...o desde los ayuntamientos... ...que seamos elementos dinamizadores... ...y que... ...con una cierta antelación... ...cinco o seis meses antes... ...a la celebración del concurso... ...zarandeemos, llamemos... ...a los profesionales... ...a los cocineros... ...de nuestra cocina... ...de nuestros restaurantes... ...de nuestros hoteles... ...de la Sierra de Cádiz... ...y lo citemos previamente... ...un par de veces o tres... ...donde compartamos... ...antes de empezar... ...el concurso... ...compartamos la palabra... ...qué es lo que estamos haciendo... ...qué es lo que pretendemos hacer... ...en el sector... ...me explico... ...yo creo que ese granito de arena... ...por parte del ayuntamiento... ...que somos los que conocemos... ...en nuestro territorio... ...en nuestros... ...nuestros restaurantes... ...en nuestras instalaciones... ...en nuestros profesionales... ...lo podemos hacer... ...y por lo tanto en ese deber... ...estamos". Y Antonio Colsa... ...como presidente del jurado... ...nos ha explicado... ...como ha sido el proceso... ...para dar a conocer... ...finalmente... ...los ganadores... ...dice que ha habido... ...mucha igualdad. Ha sido súper difícil... ...eh... ...elegir el ganador de la cocina... ...eh... ...innovación de la sierra... ...y el ganador de la cocina tradicional... ...el nivel evidentemente... ...ha estado muy muy alto... ...eh... ...presidenta... ...yo creo que esto... ...hay que volver a repetirlo... ...el año que viene... ...porque creo que... ...es poner en valor... ...a los productos de la sierra... ...y a los cocineros de la sierra... ...que tanta... ...que tanta falta nos hace... ...decir que... ...el ganador prácticamente... ...ha salido por décima... ...se han puntuado... ...eh... ...las 20 personas... ...miembros del jurado... ...y al final prácticamente... ...la diferencia... ...entre el primero y el segundo... ...ha estado... ...en un solo punto... ...con lo cual ha sido... ...muy muy muy difícil... ...eh... ...valorar y decidir... ...eh... ...estaba todo... ...estaba todo riquísimo... ...estaba todo muy bueno... ...y... ...y nada... ...enhorabuena... ...Antonio... ...por organizar este concurso... ...enhorabuena... ...Irene... ...a la Diputación... ...y al alcalde... ...por... ...por hacer... ...que... ...que este tipo de concurso... ...pongan en valor... ...eh... ...la riqueza de... ...de nuestra sierra... ...tendrán más información... ...en el programa especial... ...al terminar... ...eh... ...este... ...informativo... ...aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...con motivo de ser... ...chef Sierra de Cádiz... ...esta segunda edición... ...pero lo voy a adelantar... ...no voy a hacer un spoiler... ...como se llama ahora... ...no... ...del programa... ...entre comillas... ...bueno... ...los que siguen redes sociales y demás... ...ya habrán visto... ...quienes son los ganadores... ...Diego Medina... ...Cocina Tradicional... ...enhorabuena Diego... ...y Sandro Gil... ...en... ...Cocina Innovadora... ...también enhorabuena... ...a Sandro por ese... ...premio... ...dejamos esta cuestión de un lado... ...y nos vamos hasta Arcos... ...de la Frontera... ...donde... ...se han dado a conocer... ...las iniciativas... ...las últimas iniciativas... ...que el Plan Invierte... ...va a poner en marcha... ...en la pedanía de Gédula... ...la diputada provincial de Empleo... ...Ana Carrera... ...blaba así de una iniciativa... ...que dice... ...deja 11 millones de euros... ...en la provincia... ...que como saben... ...desde la Diputación Provincial... ...venimos llegando a cabo... ...en los tres últimos años... ...y que por supuesto... ...pues también en este... ...en este año... ...en este caso... ...son actuaciones... ...del Invierte... ...del año 2018... ...y que ya bueno... ...pues empiezan a ver... ...a ver la luz... ...en este caso bueno... ...pues quiero en primer lugar... ...felicitar como no puede ser otra manera... ...a la Delegación de Gédula... ...y al Alcalde... ...en este caso por la elección... ...de las actuaciones... ...siempre digo bueno... ...pues que para nosotros es importante... ...que los recursos se inviertan... ...bueno pues de la mejor manera posible... ...que se les sea útil a los ciudadanos... ...y gracias a este Plan Invierte... ...que como digo bueno... ...pues por tercer año consecutivo... ...desde la Diputación Provincial de Cádiz... ...hemos puesto en marcha... ...gracias a una buena gestión... ...administrativa... ...gracias a una buena gestión... ...de los recursos económicos... ...que nos ha permitido... ...tener un superávit... ...y que se ponga a disposición... ...de cada uno de los municipios... ...de la provincia de Cádiz... ...son 11 millones de euros... ...que se han repartido... ...en toda la provincia... ...y que va a permitir... ...bueno pues no solo... ...multitud de actuaciones... ...como las que hoy conocemos... ...como hacemos el detalle... ...sino que además... ...está permitiendo... ...la generación de empleo... ...estable y de calidad... ...bueno pues... ...en cada uno de los municipios... ...gracias a la contratación... ...de muchísimas... ...de muchísimas empresas... ...fundamentalmente... ...empresas locales... ...pequeñas y medianas empresas... ...que este Plan Invierte... ...les está permitiendo... ...bueno pues poder tener... ...una serie de recursos... ...que afiancen el empleo... ...el empleo existente... ...y fundamentalmente... ...que nos permita... ...crear mayor empleo... ...que como saben... ...es una de las prioridades... ...del gobierno provincial. Ya ha dicho la propia... ...deputada provincial... ...que estas iniciativas... ...permiten mejorar la vida... ...de los vecinos... ...como es el caso... ...de las actuaciones... ...que se van a desarrollar... ...en la pedanía de Jéodula. Bueno pues desde aquí destacar que... ...como decía... ...para la Diputación Provincial... ...para el Gobierno Provincial... ...es fundamental... ...bueno pues que... ...que esos recursos públicos... ...pues no fuesen... ...como venía siendo habitual... ...que no sirviesen... ...para pagar deuda a los bancos... ...la Diputación Provincial es una... ...es una... ...en este caso... ...una Administración... ...que ha gestionado bien... ...los recursos públicos... ...y eso nos ha permitido... ...como decía anteriormente... ...que esos recursos... ...repercutan directamente... ...en el beneficio... ...en la calidad de vida... ...y en el bienestar de los ciudadanos... ...de nuestra provincia... ...y por ende... ...de los vecinos y vecinas de Jéodula. Y el delegado de Jéodula... ...Daniel García... ...habla de unas iniciativas ya... ...pasadas por... ...Junta de Gobierno Local... ...ya dadas a conocer... ...e incluso adjudicadas... ...donde se invertirán... ...unos 14.000 euros... ...en los próximos meses... ...y que están a punto de iniciarse... ...las obras... ...hablamos de 14.000 euros... ...por cada una... ...de las dos actuaciones. Estamos hablando de... ...el alumbrado... ...de lo que sería... ...la carretera... ...que une desde... ...desde el cuartel... ...del antiguo cuartel... ...de la Guardia Civil... ...bueno actual también cuartel... ...hasta el recinto ferial... ...estamos hablando... ...de un alumbrado público... ...que aunque existe... ...parte del alumbrado... ...pero si es verdad... ...que ese alumbrado... ...como bien sabes... ...hace ya bastantes años... ...que el cable fue... ...bueno pues fue robado... ...sustraído... ...y que en el caso de este año... ...pues dentro de este marco... ...de este proyecto... ...estamos hablando de un nuevo alumbrado... ...basado en tecnología LED... ...por lo cual además... ...como mínimo se va a ahorrar un 50%... ...con respecto a ese alumbrado... ...y vamos a mejorar los niveles de iluminación... ...uniformidad y dispersión lumínica... ...en lo que es el tramo este de carretera... ...es decir que... ...que estamos hablando... ...como ya he dicho... ...del acceso a GEDULA... ...y además un espacio... ...por el que muchos vecinos y vecinas... ...conectan desde... ...desde la autovía... ...hasta el recinto ferial... ...de forma peatonal... ...por lo cual... ...estamos hablando de un proyecto... ...que no solo hace... ...hace mención... ...o da solución... ...a una necesidad... ...o una inseguridad... ...por parte de los vecinos... ...que por allí pasan... ...sino que además... ...pues bueno... ...da respuesta... ...a una demanda vecinal... ...con este proyecto... ...con esta instalación de alumbrado exterior... ...entre el cuartel de la Guardia Civil... ...y el recinto ferial... ...que entendemos que es la parte... ...más necesaria... ...y la parte que más se adelantaba... ...por lo cual... ...ese será el detalle... ...vamos a... ...se va a montar un alumbrado completamente... ...nuevo... ...aprovechando lo que son los tubos existentes... ...de tipo metálico... ...pero enteramente en ley... ...con unas nuevas tecnologías... ...donde los trabajos... ...no sólo serán del cableado y la iluminación... ...sino que... ...los tubos de conexión... ...necesitarán limpieza y mandrilado... ...así como... ...una reforma del centro de mando... ...y protección del mismo". ...y además de esa mejora... ...de la zona que va desde... ...la entrada del municipio... ...a la altura del recinto ferial... ...hasta la propia autovía... ...la mejora de esa iluminación... ...de la que habla el delegado... ...pues habrá mejoras en parques y espacios públicos... ...en concreto... ...en tres zonas de la localidad... ...donde también se repartirán otros... ...14.000 euros en total en actuaciones. Estamos hablando de un proyecto... ...que tiene tres actuaciones concretas... ...dentro de Gédula... ...una actuación... ...en la zona de la Calle Acacia... ...es decir, en la urbanización de los Potros... ...otra actuación... ...otra pequeña actuación... ...en la Plaza de la Pera... ...y una tercera actuación... ...en la entrada a Gédula... ...por la antigua carretera... ...desde Éjeres de la Frontera... ...es decir, a la altura del Hospizo Guadalco... ...como todos los vecinos conocen... ...la propuesta de intervención... ...para este segundo proyecto... ...que también está adjudicado... ...y que se empieza en breve a realizar... ...en lo que es la urbanización de los Potros... ...se va a realizar... ...en el parque... ...en medio de la urbanización... ...un pequeño parque infantil... ...ya el año pasado retiramos... ...lo que es ese espacio rectangular... ...que había con tierra... ...donde, bueno, pues daba... ...daba problemas de insolubridad... ...para los vecinos... ...por el tema también de los animales... ...entonces ya pusimos... ...se limpió, se adecentó... ...y se puso una placa de hormigón... ...y en este caso... ...con este plan invierte... ...ahora se va a poner... ...un pequeño parque infantil... ...con sus correspondientes vallados... ...acondicionamiento de seguridad... ...con toda la adaptación a la normativa... ...así como un par de bancos... ...para los mayores... ...y una papelera al respecto... ...por lo cual se va a adecentar... ...se va a dar un servicio... ...en este sentido... ...en los potros... ...cerca de vecinos... ...que allí lo demandaban... ...en la plaza de la pera... ...se van a instalar dos aparatos... ...o juegos como se quiera llamar... ...biosaludables... ...para las personas mayores... ...también una demanda al respecto... ...en la plaza de la pera... ...para que... ...aquellas personas mayores... ...que lo requieran... ...pues bueno... ...de alguna forma... ...tengan estos aparatos biosaludables... ...pues al alcance de las manos... ...y cercanos a sus casas... ...así como el tercer punto... ...dentro de este proyecto... ...es el ajardinamiento... ...sembrado de arbolado y de seto... ...en lo que es el margen derecho... ...si nos ponemos en la rotonda... ...de entrada desde Jerez... ...mirando hacia Jerez... ...el margen derecho actualmente... ...pues bueno... ...da una mala imagen... ...con respecto a la entrada... ...y con respecto a los vecinos... ...que viven en ese entorno... ...de la entrada de Gédula... ...por lo cual se va a hacer... ...una pequeña inversión... ...dentro de este proyecto... ...que será un ajardinamiento... ...con sus setos arbolados... ...y el correspondiente riego automático". Y el alcalde Isidoro Gambín... ...ha querido valorar la puesta en marcha... ...de estos planes inviertes... ...375.000 euros... ...que se dejan en la localidad... ...que ha dicho que permite... ...muchas actuaciones. 375.000 euros... ...que nos ha subvencionado... ...la Diputación de Cádiz... ...a la que le tenemos que agradecer... ...por supuesto... ...la gran implicación para Conarco de la Frontera... ...y que se distribuyen... ...en temas diferentes... ...de calado social... ...fundamentalmente... ...cuando me refiero al calado social... ...me refiero a la... ...a esta... ...conciencia que ha tenido... ...este equipo de gobierno... ...en destinar una gran parte de este dinero... ...en la adaptación de un local social... ...para personas con discapacidad... ...en la calle Bulería... ...que ha sido adjudicado a una empresa... ...que dentro de poco tiempo... ...pues veremos las obras ya a comenzar... ...personas y usuarios... ...que necesitan... ...de la atención de su ayuntamiento... ...de la adaptación de un local... ...para poder llevar a cabo... ...las actividades necesarias... ...y que son obligatorias... ...para el discurrir de sus vidas... ...fundamentalmente... ...para los usuarios de Difuarco... ...y de eso estamos completamente orgullosos... ...desde este equipo de gobierno... ...también desde el punto de vista educativo... ...hemos destinado dinero... ...a varias inversiones... ...al Colegio Orsantiscal... ...para la instalación de la... ...escalera contra incendios... ...o el equipo contra incendios... ...mejor dicho... ...o el dinero que hemos destinado... ...a través de este plan Invierte... ...al Colegio Público Alfonso X Morsabio... ...para destinar... ...un empatio de sombreado... ...al patio de juegos... ...de estos niños... ...de estos niños y niñas... ...de este colegio... ...que cuando hace calor... ...la verdad que es... ...es algo a tener en cuenta... ...y que llevan demandando... ...tanto el centro... ...como los padres de estos niños y niñas... ...durante muchísimo tiempo... ...y que van a haber culminado... ...de manera... ...muy pronto... ...también... ...hemos pensado... ...en un servicio público fundamental... ...como es el de la... ...iluminaria... ...como es el de la iluminación... ...el del alumbrado público... ...con un dinero... ...francamente importante... ...destinado a la iluminación del Santiscal... ...el Santiscal... ...que es de las barriadas más deficientes... ...en alumbrado público... ...parte de este dinero... ...se va a destinar... ...a la remodelación... ...de este alumbrado público... ...que está en tan malas condiciones... ...en la barriada... ...el Santiscal... ...y del que hemos dado ya... ...debidas cuentas... ...ha sido adjudicada... ...una empresa... ...que cuando se resuelva el tema... ...de la licitación... ...de la coordinación de seguridad... ...creemos que en dos o tres semanas... ...a mucho tardar... ...pues veremos allí... ...pues los cambios de farolas... ...los cambios de luminarias... ...y dar otra imagen... ...a la iluminación... ...de la barriada... ...el Santiscal... ...en definitiva... ...lo que hemos dicho... ...para la barriada de Gédula... ...hemos tenido en cuenta... ...la barriada de Gédula... ...con lo que ha explicado el delegado... ...Daniel García... ...para... ...también mejorar... ...el alumbrado público... ...de una zona... ...importante... ...pública de Gédula... ...la mejora de la imagen... ...de la entrada de Gédula... ...por la antigua carretera... ...de... ...o el parque biosaludable... ...también por supuesto... ...de la barriada rural... ...hemos tenido en cuenta... ...el alumbrado público... ...de la barriada de La Pedrosa... ...en definitiva... ...un plan invierte... ...que... ...ha tenido en cuenta... ...a muchísimas situaciones... ...a muchísima... ...a muchísima gente... ...y que por lo tanto... ...es un dinero bien invertido. Y dos cuestiones culturales... ...que han tenido lugar... ...en los últimos días en Arcos... ...venimos tan cargados... ...que a veces se acumulan... ...un nuevo coro femenino... ...erigido en esta ocasión... ...por Juan Báez... ...que ha estrenado... ...se ha puesto de largo... ...en un pequeño concierto... ...en la Veracruz... ...donde se han recogido alimentos... ...para la bolsa de caridad... ...de esta hermandad... ...y además... ...el Partido Popular de Arcos... ...a través de nuevas... ...generaciones... ...también ha desarrollado... ...en los últimos días... ...un foro cofrade... ...en el que se ha hablado... ...del presente... ...del futuro... ...de las hermandades... ...y una celebración tan importante... ...como la Semana Santa... ...de la localidad arcense... ...se ha contado para ello... ...con reconocidos cofrades... ...de esta localidad... ...de Arcos de la Frontera... ...decimos... ...organizado por las... ...nuevas generaciones... ...del Partido Popular... ...y con esto... ...llegamos al fin de este informativo... ...muchas gracias por su atención... ...volveremos mañana... ...con más información... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...como decimos cada día... ...sean felices... ...hasta mañana... Gracias por ver el video.